Dios levanta un José de la nada y lo planta lleno del Espíritu de Dios Se levanta José 2019 sale José del anonimato Tanto en la política como en el pueblo cristiano Será expuesto en la plataforma de Dios y será usado de gran manera La era de los milagros no han terminado amados Y no se dejen ustedes porque haya políticos transexuales, homosexuales Que quieran distorsionarnos tratando de burlarse de Dios No podrán Es importante que los cristianos que corren a la política oigan esto Es el Espíritu de Dios que te puede posicionar No son los votos Jehová es que quita reyes y pone reyes Encontramos que con los poderes del Estado En papeles son bien divididos y válidos Cada cual hace sus funciones en papeles Solos en papeles Pero lamentablemente tenemos que confrontar una dura realidad Estos poderes están permeados por los más poderosos Lo cual tiene el control de todo el sistema en la República Dominicana Yo estoy orando por esta nación Lo que necesita República Dominicana No es un Hipólito No es un Danilo No es un Leonel No es el familiar de Trujillo Tanto Hipólito Mejía Tanto Leonel Fernández Tanto Danilo Medina Tanto todos los gobernantes que han venido aquí Las burlas que tienen hacia las Sagradas Escrituras Las Sagradas Escrituras aquí no es nada para ellos Son sepulcros ranqueados Andan vestidos de blanco yendo a misa Yendo a tantas cosas Pero son el mismo diablo que lo está dirigiendo Nuestra nación necesita hombres que se levanten en este tiempo La deuda de la cual está hablando la Sagrada Escritura Es una deuda que se empobreó de la nación La deuda de la que está hablando la Sagrada Escritura Es una deuda que el diablo no pudo tener en su interior Lo que necesita este país Es un gobernador que respete a Dios Es un presidente que se llene del Espíritu de Dios Ah yo no sé si sigas Tienes miedo Sigo paro Sigo paro Los políticos tienen que entender esto Que por encima de las leyes de los Senados Está la ley del cielo Y aunque ustedes no lo crean Y aunque quieran ridiculizar el Evangelio Y poner en poco la Biblia Se darán cuenta que él Sigue quitando reyes Y poniendo reyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!